estamos acá en la cloud house en san felipe bogotá para otro capítulo de nada está escrito el día de hoy junto a una artista que admiro un montón y que tuve el placer de poder pescar en su paso por acá por bogotá el señor gabriel garzón montano jefe bienvenido al show gracias por sacar el espacio no gracias a ti hermano hermano cuéntame que antes que nada que te trae por bogotá que haces por acá llegué para hacer una residencia con la universidad de los andes y en camino me contacto toromato camilo de la pambele y yo soy una historia cantando unos pregones de chamaco ramírez de planta bandera y él me respondió entonces después de hacer lo que estaba haciendo con con la universidad entonces se conecte con él y con todo morata sí sí y le presenté un bolero que tenía y lo trabajamos en el estudio y eso se va a grabar en bloque en julio ok y y que más no me presenté en super rayo bueno pero todo eso surgió improvisado yo vine a hacer cuatro días con con la universidad y cuál era el plan con la universidad el plan era colaborar con con un artista argentina y ver lo que se sacaba ok y era una grabación de dos días y un concierto ok desafortunadamente yo me hice que retirar te tuviese que retirar sí después del primer día del proyecto sí pero eso es lo que me trajo a bogotá ya 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 y tuviste aprovechaste el viaje para dar ese show que hiciste ese fin de semana cierto sí y y pues conociendo músicos y yo me acabo de mudar a colombia hace cuatro meses entonces estoy creando comunidad y y estoy muy curioso de esa su primera vez estando en colombia por un periodo prolongado no yo estaba aquí yo creo que tres cuatro meses a la vez ok comenzando en el 2017 2018 pero pero ahora me vino a vivir entonces sí sería yo creo que el periodo más largo en mi vida estaba aquí siguiente me contaba que es que estás viendo en el eje cafetero cierto si tu padre es de bogotá tus raíces son bogotanas pero actualmente estás viendo en pues en el campo básicamente si el campo creíble como ha sido para ti esa dualidad de venir de nueva york ahora estar viendo en el campo en colombia reconectando con esas raíces como ha sido esa búsqueda para ti acá si cada vez que yo aquí me recuerda mucho mi infancia ok y mis recuerdos de colombia son del 95 para adelante ya y después hay un hueco entre por ahí el 2000 y el 2006 o 7 yo siempre he viajado mucho he estado en todos los continentes menos menos áfrica entonces y yo yo me acomodo donde sea ok y para mí en este momento de mi vida después de estar en nueva york 33 años básicamente la calma y el silencio son un lujo lo que encuentras allá en pereira y estar conectado también de la naturaleza pero ahora que vienes a estas ciudades vienes a bogotá me contaste que estuviste en medellín como ha sido crear comunidad como músico y conectar con lo que están haciendo las personas en colombia como ha sido esa sinergia creativa mucho más fácil ok y muy inmediata ya tengo una canción con da ori damper estoy trabajando un remix de jambo en una canción que se llama afuera que acaba de sacar y ahorita le metimos 23 días a eso con jambo y también invité por ejemplo en los free nationals llegaron e hicimos seis canciones acá en la lombia y la semana pasada cállate si es en serio hicieron acá contigo hicieron grabando todos los días y que quedaron de bogotá quedaron enamorados me acaba de mandar una foto jose el guitarrista en korea town en un restaurante donde es un restaurante bogotano digo perdón colombiano y tiene la bandera de colombia y también la coreana y él estaba con una con la sudadera que con el jersey de los millonarios y una botella de cristal y le manda la foto de los free nationals increíble le estaba contando a ella que la primera vez que fui a las vegas fue porque viajé desde colombia para ver a anderson pack y los free nationals allá o en el palms y yo estaba súper fan y me gusta bastante la música que que chimba que estén viniendo a colombia pues como a vivir también esos procesos creativos porque no sé tú cómo te has sentido con vivir acá en colombia y vivir en el campo y cómo ha afectado eso precisamente eso esa búsqueda ese proceso creativo y siempre como esa constante mutación y búsqueda de entidad bueno yo llegué y y me yo estaba haciendo un proyecto de salsa ya llevo como no sé casi dos años creo que ya dos años exactamente estudiando como con fuerza con mucha atención la salsa entonces no llegué y cantando sí o sea hay malo dice algo yo lo repito pita el conde dice algo yo lo repito y todo el día sí y también no escuchando lo de siempre pero acá digamos en ese nuevo proyecto de salsa tú ya antes habías experimentado en la salsa no eso personalmente no a los 20 años mi padre me mostró un documental de pibias esta bala music y me mostró precisamente el capítulo sobre la faña y me dijo tú deberías ver esto porque yo en ese entonces tenía una orquesta de funk de 11 personas y yo hacía los arreglos y todo ok a los 20 años tu padre te introduce la salsa si en la cocina yo estoy ahí mirando el laptop y viendo este documental así no que contiene pedazos de hablar y entonces vía vía héctor en acción cheo feliciano claro ismael miranda ismael quintana pita el conde y en ese tiempo que 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 has estado como estudiando la salsa que has descubierto esto eso entonces y vocalmente como en términos como storytelling ahorita me estás mostrando un poquito de tu música veo que ya estás contando por completo una historia y estás pintándola como 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 has descubierto como esas habilidades de contar historias por medio de la salsa a fuerza de repetición repetición es the father of learning entonces sí después de un rato uno uno ya como que tiene 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 si uno come mucho porque para mí es comida entonces si eso ya sale en el lenguaje propio increíble algo que que me llama mucho la atención de tu trabajo que no te había dicho arriba y es siento que tienes una habilidad muy especial como para tejer fibras que tal vez si no fuesen por medio de ti no estuviesen tejidas entonces está obviamente escucho tu música y puedes pasar de algo extremadamente latino entre comillas no como la salsa tienes obviamente como una influencia mucho más hacia el soul pero también tienes todo este lado como clásico de la música francesa que también traes como ha sido para ti dentro de esa tela araña como encontrarte en la mitad y decir ese es mi sonido esa es mi entidad esa es mi propuesta si ha sido ha sido a veces complicado o sea la experiencia como interna a veces es muy conflictiva a veces siento poca esperanza de pertenecer a un lugar o habitar como un lugar propio pero también tengo eso entonces yo me di cuenta que como yo yo provengo de tres culturas digamos no yo nací en gringolandia mi mamá es francesa mi papá es colombiano entonces ahí tengo como tres mundos conditioning muy americano y después mi mamá murió cuando yo tenía 17 años mañana cumplo 34 entonces eso ya ha pasado media vida sin ella obviamente como tengo un papá colombiano vivo entonces voy a hablar más español voy a conectar más con esa cultura pero me di cuenta que yo siempre voy a hacer una mezcla de esas cosas y más por interés no y a fuerza del respeto que uno o sea la disciplina y el interés que uno tiene pues la disciplina que uno ejerce y el interés que uno que a uno le nace entonces si yo veo algún aspecto de un trabajo de una manera de ser o cualquier cosa que me atrae yo sé que lo tengo por dentro claro y personalmente yo siento una responsabilidad de ir a investigar a ver qué a que en qué momento de tu carrera empezaste a cantar en español y a sacar canciones en español en el 20 yo comencé a cantar en español en el no sé por ahí el 2014 yo siempre cantaba petrona martínez toto la mampusina o hacía unos pregones de héctor como al final de un concierto y la gente siempre allá los gringos me decían que entonces todo el mundo tiene una opinión sobre lo que es legítimo lo que es propio lo que lo que viene de mí de mi esencia y y yo yo soy yo soy cáncer yo soy súper y entonces yo tomo los comentarios fuerte y los considero y yo me quedo pensando dos semanas lo que dijo una persona por ahí que que ellos están ya no en otra en otra entonces me parece curioso como que lo que la gente porque esa gente que que quiere que que me vaya bien entonces me dicen no en inglés usted es muy tímido y y que en español esto ahorita en super rayos yo me di cuenta que bueno yo ya sabía pero ya era muy evidente que yo me siento demasiado bien en en ambos terrenos claro y a mí no me gusta separarlo porque al fin es la música y la cercanía que uno tiene y la constancia que tiene con un material que lo va que uno se moja en lo que se moja y a eso sabe el agua entonces ya claro y se me hace muy curioso como en un mundo donde no sé conforme va avanzando el mundo nos damos cuenta que creativamente las personas las buscan encapsular y categorizar es como tú eres el que hace esto y lo hace así y habla de estas cosas no te salgas de ahí y la industria te quiere encapsular y una de las cosas que me parece inspirador de tu proyecto es precisamente eso es como soy lo que se me dé la gana en cada canción ni siquiera en cada canción verso por verso puedo cambiar y ser otra melodía otra persona otro así sea el baseline que cambie lo que sea pero es otra propuesta y yo creo que hay un poco de sí como de protesta y también como de rebeldía en ese acto en sí cómo te ha ido a ti siguiendo siempre tu instinto como artista y callando más bien esas voces tal vez de la industria que son como canta en español y o más bien o trapea maleantea así porque me imagino que en tu caso te podrán encasillar en un millón de cosas y todo el mundo tendrá una opinión cómo has hecho para solo fuck you y mantenerte en tu línea y seguir tu corazón no contestar el teléfono básicamente sí o sea yo soy el dueño de mi obra y nadie la puede hacer si yo lo estoy entonces como que nadie me puede empujar a nada las palabras me afectan pero mis necesidades son las mías claro y así y y at the end of the day it's music it's music it's not a big deal it's music and I do the music I want to do and if you can do it then good y si yo no lo podía hacer nadie lo comentaría claro entonces así así tal cual tienes alguna como colaboración colombiana soñada vivo o muerto que te digas como muy desencantado meterme en el estudio con eso yo arroyo yo arroyo oh yes que bella tremendo por eso salsear ahí no y aprender es que el tipo él él tenía una perspectiva muy muy amplia él era como un pájaro por encima era reglista componía y era muy sensible era un hombre muy hermoso y y era música la música le salía me encanta mira que así como una anécdota X acá en Cloud estamos trabajando hace un año estamos diseñando una colaboración con discos fuentes que es este sello discográfico legendario que fue el que grabó todo lo del yo de arroyo fruco y sus tesos manyoma es un sello que lleva más de 100 años que es de cartagena pero se dio y se construyó en en medellín y al día de hoy siguen sacando prensando siguen haciendo un montón de cosas y invité a uno como de los del equipo discos fuentes acá el podcast y el man me contaba como parce el yo de arroyo tiene un rap y y sacó un rap cuando y yo fui como que y el man lo buscó me te lo va a poner y es muy curioso sale el yo de arroyo como con oversized tea gorra así de helado como con durag y es como parce que locura mira te voy a mostrar te voy a mandar esa vaina para que la pilles porque es tal cual lo que tú dices como un man que hace salsa yo creo que puede surfear y fluir como sobre cualquier otra cosa con una facilidad crees que el proceso de hacer salsa en tu caso te tal vez como que te ha ampliado como tu propio universo musical de alguna manera si sin duda la salsa es la música popular más sofisticada de toda la historia facts straight up entonces y tiene tantas reglas y también tantas cosas que nadie le puede enseñar que uno tiene que que nada más estar ahí para ver pues en el tiempo y para mi es como los gamers que les encanta Breath of the Wild porque es open como dicen no sé es open universe es algo así no puedes ir y subir cualquier árbol y hacer cualquier cosa así de la salsa para mi y o sea rítmicamente todo entonces para mi cuando yo después paso a soul music I feel like I sound way better after singing salsa y salsa es todo y ah oh mmm 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 and then soul music it's all like little like scoops and vibrations y y muy afectada la voz y y y bueno no sé uno tiene que abrirlo no claro esto es una coreografía como a un nivel microscópico pero es diferente muy diferente y también surge de otra realidad de otra esencia de otra de otro tiempo si yo estoy imitando gente toda la vida entonces claro que para mi es una delicia te personificas tú también como es otro Gabriel tal vez que está saliendo ahí a contar eso sí porque haciendo música gringa nada más no me siento bien claro no siento que estoy que estoy entregando lo que hay adentro ajá y esa es mi tarea es ser un testigo a mi experiencia para que otra gente pueda identificarse ajá y cuando trapeas y maleanteas y tienes como como esa onda súper de barrio east coast y lo mezclas como con jerga colombiana y esa fusión que ocurre de ti para mi es algo muy especial como como es el proceso de eso es algo muy consciente o simplemente empiezas como a escribir barras y unirlas musicalmente muy consciente es muy consciente cierto y a very deliberate sí no es que un día yo dije papá yo estaba ahí buscando a ver escuchando con mucha intención a ver pero yo o sea mi proceso es básicamente que todo el día estoy escuchando música o si no estoy escuchando by my own selection lo que está en la calle o lo que está en un restaurante o lo que sea una tienda y si escucho algo donde yo digo eso that's the shit entonces ya uno ya tiene una colección pregunta cuando estabas en Nueva York estabas basado en Estados Unidos buscabas intencionalmente colaborar con artistas latinos no con nadie tema de la raza nada y el tema de buscar a alguien tampoco estaba en tus intenciones sino lo que conectara y fluyera musicalmente sí cuando se trata de la música que yo estaba haciendo que en ese entonces era muy personal y era un mestizaje como de muchas tradiciones no me gustaba mucho la mayoría de la música no me gustaba lo que yo escuchaba o si alguien me decía oh you should check this person out they're dope yo decía yo decía they're dope I mean like you don't even you can't even name three Prince records what do you know about dope you know y todo era como oh yo porque you know you're not gonna collab with Prince not at this point unless you become like a uber superstar and you show that tradition pero sí mi hermana le dijo I love music but I hate most music I hear y yo creo que la necesidad de crear viene también de eso bueno entonces dije todo eso para explicar que a la hora de de abrirme y estar vulnerable con una persona en un cuarto con parlantes e instrumentos y criticar algo que a mí me parece una falla de concepto inicial it's not my place to do that and when I saw that coming up so much me retiré como de de la posibilidad de colaborar mientras que yo no tenía un lenguaje completamente muy simple y muy directo o sea desde el desde poder decir cosas que son inexplicables para guiar una colaboración a mi favor o sea para que para eso that I would come out proud of what we made entonces no no busqué a nadie porque me parecía muy bravo muy bravo como que la desconexión bueno de que alguien diga esto le parece y yo como que prefieres encerrarte tú en tu laboratorio y simplemente fluir con tus instrumentos exigirme a mí mismo exigirte a ti mismo porque yo yo me puedo obedecer claro yo me puedo hablar sin abrir la boca y entrar en un lenguaje que además me reformata como el cerebro y cierra caminos y abre otros donde donde nada más imaginarme lo que yo quiero lograr tiene una abstracción demasiado tensa sí 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 entiendo ahorita que pues estás viviendo acá en Colombia creo que para estar en ese momento de tu carrera y decir me voy pues a Colombia y me voy a cerrar ya y voy a hacer mi música ya supongo yo que debes tener como algún duelo también con esa cultura como ese hustle culture estadounidense que se ve allá de alguna manera o no cero cero no nunca me identifiqué nunca te identificaste con eso yo he sido más lento claro yo camino rápido pero hago todo everything else I do slower ok a tu paso sí sí porque no sé te he contado ahorita como gran parte de mi infancia se iba en Estados Unidos y yo estuve años 10, 12 más años sin ir a Estados Unidos así que volví a hacer relativamente poco tengo familia allá anualmente voy pero cada vez que voy entro en conflicto con eso con esa gente como vive así y como esa cultura de joso 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 levántate todos los días conquista domina sabes como supera la competencia te veo a ti que 33 años en Estados Unidos y ahorita decides venir acá cuál es tu relación con el trabajo y con la forma en como creas yo necesito hacerlo y lo hago todo hago todo lo posible para hacerlo todos los días y ya y a esa hora como que las victorias son privadas y no son para mostrar y no es para ganar plata obvio yo tengo que ganar plata y cuando se me acaba me emputa entonces como soy un ser humano pero además ese hustle culture como que ignora el hecho de que en mi vida se va a acabar el agua entonces como que usted para qué está trabajando si no va a tener recuerdos de sus amados y después no va a tener agua ubíquese está por allá construyendo un imperio donde va a estar en un desierto ajá literal y quién le va a traer el agua manito mejor váyase a pereira y vive cerca una cascada o sea si usted es tan estratégico por qué no piensa en la calidad de su vida claro y no sea tan mostrón entonces como que todo eso nunca me no hay ningún misterio ahí para mí igual estás cerca en el periodo de los casos tomas un avión y en tres horas cuatro horas estás otra vez en la ciudad y ya la gente es muy dramática como que you move my body is here for the time being igual hay we transfer igual hay google drive igual hay meets igual usted nunca me llamaba exacto y ahora que usted no tiene acceso pero eso es that's like a whatever that's a human condition right como que querer lo que está al otro lado de una pared y donde uno y lo que tiene al lado lo desprecia lo desprecia si es una enfermedad de una condición humana sin duda hermano bueno y que viene que viene ahorita que estás en en Colombia que te hace ilusión de estar acá que has descubierto háblame de tu experiencia me llama la atención la gente colombiana es muy amorosa hay como un trato cotidiano que a mi me parece muy muy digno el día a día ir a comprar algo en la tienda es delicioso y eso lo lo encontraba en Nueva York tratando con latinos y si iba a Miami me parecía como un paraíso porque todo el mundo venga mi amor papi todo y lo anglo me parecía un asco pero yo hablo yo creo que ese es el idioma que yo mejor manejo en un cierto modo definitivamente el español a veces se me agota y tengo que pasar al otro cerebro para explicarme pero para sí o sea aquí hay mucha creatividad hay mucho amor yo siento que la gente se puede perder en el momento mucho mejor o sea eso está mal dicho pero es decir son más presentes es puede ser más en el presente para mí sí o sea this whole so called third world thing o sea para mí implica más creatividad more resourcefulness y y más apreciación de lo que de lo que hay y también este es un pueblo que come huevos de verdad que come frutas de verdad que son exquisitas o sea aquí uno se nutre de comida limpia aquí aquí está África aquí está la clave aquí hay mucho sabor aquí estamos en una en una vagina del mundo ¿no? en términos de fertilidad como y biodiversidad entonces para mí todo eso está reflejado en la manera como la gente vive sin duda sin duda algo que sí es una fuerza cosa que para mí trasciende incluso a veces como esa barrera de necesidad en el sentido en el que tal vez uno que ha sido privilegiado porque eso si bien que mal es un privilegio en relación al resto de Colombia que uno ha podido tal vez probar un poco de ambos mundos y ha podido estar como entre un pie allá y un pie acá donde uno se da cuenta como pucha dentro de todo lo que te dicen que está mal de Colombia hay una cierta energía hay como cierto bravado también entre la gente que uno que está buscando eso dentro de su proceso tal vez conecte y tiene sentido y uno elige estar acá mucha gente a mí también me ha dicho como tienes familia allá porque parece tú con lo que te rompes el culo en Colombia trabajando ya estarías millonario en Estados Unidos para vivir en una tumba para ir a una tumba y para de pronto contar una historia que no es necesariamente la mía prefiero yo tener acá las riendas del asunto y al menos saber de que lo estoy haciendo en mi manera el lugar de donde yo vengo y eso también se me hace como históricamente como también si es como una forma de protesta también decir lo voy a hacer pero lo voy a hacer desde mi país o desde donde ahorita estoy resonando más fue lo que me decías ahorita en Agüita como es que ponías como turista si yo soy un turista eterno turista eterno multicultural no mixed mixed o sea antes separados no y todo este chantaje o sea lo del privilegio para mí es parte de un entrenamiento que plantea que uno tiene que hacer esto y lo otro y tener esto y lo otro y bien chévere si eso realmente lo llena a uno pero después de 30 años en este planeta uno se da cuenta en una casa de 4 habitaciones donde lo acaban de remodelar y tiene un carro y la vaina y y y se quiere suicidar y no sé como que yo 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 he creado una vida donde yo me puedo escuchar claro claro hermano increíble inspirador y y me parece tremendo que ahorita estés experimentando como esta nueva faceta de tu carrera desde acá y que puedas estar parchándote un ratico por acá en Colombia que créeme que hay mucho por hacer y hay hambre si y hay wifi y hay wifi y es rápido y es bien entonces no no pero es lo que le preocupa a la gente no que uno o sea si uno tiene una señal entonces que importa en que en que rincón del planeta está haga su trabajo muéstrelo y ya y a la hora a la hora a la hora de recoger la bolsa entonces se monta en un avión y ya y como siempre lo de siempre igual si no que que otros planes tienes acá en Colombia tienes ganas de estar en Bogotá un rato cual hay plan no mi plan es crear música y y y y tomar fotos y hacer videos y después me voy a tener que ir a hacer giras hacer conciertos en otras ciudades tocar en lugares más grandes en Bogotá no sé compartir ahorita hablabas un poquito de de ese trabajo como de peregrinaje de alguna forma que estás haciendo de conectar mirar que está sonando por ahí de ir creando como tu propia comunidad también en Colombia eh musicalmente decías que que es fácil ¿cierto? como que se te ha dado conectar con los sonidos acá ¿cómo te ha ido con esa diversidad que te ofrece Colombia? lo que hablábamos ahorita allá arriba como manejas 20 kilómetros a algún lado y ya es otra jerga otro ritmo otro color de piel otro todo otra forma de hablar eh ¿cómo te has encontrado dentro de todo eso? bueno eh como te dije en Cali con Davery Damper y y cada cada artista admira algo de de la otra del otro eh y con Jambo hay otra conexión pero yo siempre tengo algo en común con la gente yo soy muy para mí para mí es muy fácil perderme una conversación con cualquier persona en la calle y y si esa persona es buena gente y es amorosa y tiene seguridad en sí sí entonces ahí yo yo me pierdo porque me encanta eso y son tantas las experiencias donde la gente se guía por por el miedo eh y yo he experimentado eso en mi vida eh donde yo estoy como armando un performance una estatua animada como como en como un un shrine a mi miedo y y eso eso cierra todo entonces yo estoy en una época muy muy abierta siento mucho amor dentro de mí siento mucho amor propio entonces yo aprovecho cualquier conexión que tengo porque nunca nadie se va a sentir como que 100% con su familia con con cualquiera entonces uno siempre eh con pues 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 seguía en base a la conexión que hay quiero quiero profundizar un poquito en lo que estás diciendo porque me parece poderoso yo creo que si fuese a definir como tu trabajo en en una sola palabra es precisamente eso como que eres pues fearless como que se nota cierta confianza en tu trabajo que casi que es es ok este man no no tiene ningún tipo de miedo más allá de no ser el mismo y y eso es muy inspirador y creo que es algo de lo que la mayoría de creadores pues de creativos hoy en día sufren y es como supero esa barrera del miedo y como como me entiendo a mí mismo hasta el punto en el que gano confianza en mí mismo me gustaría si puedes como contarnos un poquito de tu experiencia haciendo eso venciendo esos propios demonios como cállese eso es lo que va a pasar o más bien abrazándolos si si uno tiene mucho chantaje en la cabeza casi que es otra persona que le está ladrando a uno que uno es un idiota entonces si literal y lo que lo libera a uno de de esa voz y de las expectativas de la gente porque yo creo que sobre todo es que la gente piensa que le importa lo que cree la otra gente en realidad no le importa porque no se levanta de la cama a esta hora y no hace lo otro y le miente a esta persona y le deja hablar a esta cuando se cuando implica un problema una confrontación como que la gente le encanta si 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 definitivamente hacer lo que le da la gana y ser individuo pero después como que hay miedo porque porque trabajamos bajo como una psicología supongo que impuesta desde el sufrimiento intelectual del europeo mientras que entre más africana la gente más entienden que el cuerpo es más inteligente que la cabeza entonces yo diría que la disciplina no sé para mí no es disciplina es hacer lo que me está diciendo el cuerpo yo me enfermo si no hago ciertas cosas cualquier persona se enferma si no baila de alguna manera si no habita una coreografía entonces la disciplina lo libera a uno de las expectativas propias y las de la otra gente claro haga lo que quiere hacer si y si lo quiere hacer y se está negando eso y está mirando el teléfono o lo que sea entonces deje de hacer eso y si eso es muy complicado entonces bueno I don't know what to say porque yo he sufrido demasiado pensando que lo más fácil es imposible pero es al revés si eso tiene sentido un poco también mientras más me limito más me libero como solo ah si realmente tienes esa intuición ese fuego interior que te está diciendo crea algo pues experimenta con eso así seas pésimo al principio hasta que algo salga de ahí como que a fin de cuentas siento que ese como ese string de pensamientos como decirlo de pensamientos es súper innecesario porque es una paradoja es como un bucle que nunca va a acabar yo me he confundido con lo que realmente me importa en la vida en este momento creo que lo tengo más claro pero la gente quiere quiere ser quiere interesarse en algo quiere especializarse se quiere volver muy tesa en eso ganar mucha plata y después construir una casa para echarse en una hamaca y hacer una fiesta ¿cierto? básicamente esa es la ideología claro mientras que ignoran que es un proceso y que la mayoría de su vida va a ser silenciosa va a ser concentrada va a ser una meditación entonces o tírese a la hamaca o sea sin pena o entiende que a usted le gusta trabajar o sea no entiendo sí cierto buen punto buen punto hermano hermoso ya para terminar de envolver un poquito la conversación me encantaría si nos puedes contar ahorita musicalmente estás trabajando estás grabando acá estás experimentando estás conectando con otros artistas locales estás pensando cómo lanzar algún proyecto en particular bueno estoy trabajando yo me siento y últimamente ha sido Salsa y estoy cantando Salsa y estoy sacando un disco con Faña y con Jack Jaguar es un homenaje a la Faña son seis temas bueno que ya existen otras versiones de temas de Mael o de Héctor de Pete y también tengo una colección de canciones como no sé en inglés en una tradición post-africana no sé cómo decirlo R&B creo que le dicen pero también como que no sé estoy haciendo mucha música algunas canciones son en español algunas son en inglés he decidido que de repente hay que dividir cosas que son que tienen como una barrera estética muy fuerte como la Salsa y un so-called indie R&B eso se va a separar ¿no te gustan los géneros en la música? bueno me gusta distinguir lo que está pasando en una música pero más allá de eso como que no entiendo el propósito ¿de categorizar? sí si te gusta te gusta si quieres nombrar un ingrediente que te parece que te activa mucho nómbrelo pero es un mercadeo yo entiendo la gente tiene que organizar las cosas para que el consumidor llegue al mercado y dice este es un tomate esto es lo otro o por aquí está la carne por allá está el postre pero bueno eso no me preocupa yo tengo que hacer yo tengo que soltar cualquier consideración y hacerlo entonces estoy haciendo mucha música y tengo por ahí tres discos que estoy completando que ya están casi listos y el 2024 va a salir mucha mucha mierda así que agárrense que emoción hermano ojalá estés por acá en Colombia se puedan celebrar esos lanzamientos con un guarito definitivamente yo voy a estar aquí a 30 minutos a 30 30 minutos de de Bogotá en avión sí claro en Pereira 30 minuticos 38 por mucho que bueno hermano nada Gabor hermano gracias por sacar el espacio ese judicio te ve una belleza te luce estar en Colombia qué bueno tenerte por acá espero puedas conectar con los otros parceros con su vacas podcast que está por acá con las diferentes personas que tienen ganas de conversar porque créeme que hay una comunidad que admira tu música que la respeta que la escucha y que le llama mucho la atención que venga de esas tierras que tiene el oído parado esperando que que salgan nuevas vainas así que mucha luz mucha creatividad en tu proceso y que sigas buscando ese equilibrio qué bonito tenerte por acá no gracias hermano nada gracias por acompañarnos en el capítulo esta mano está compromised verdad que te quebras la mano nada amigos esto fue otro capítulo de nada nada está escrito con Gabriel Garzón Montano recuerden que el audio completo está en Spotify si quieren ver el video ver al pez que estuvo parchando con nosotros el increíble hoodie el outfit y los zapatos perfectamente blancos de hospital de Gabriel pueden ver esa mierda por YouTube si les da pereza pueden caer a Instagram a TikTok a mi Facebook como arroba Lucho Cloud donde pueden encontrar los highlights los mejores clips de cada capítulo un agradecimiento especial a todos los señores de The Blackout Miria a Johnny Bautista que está ya en los controles en las cámaras y también a los amigos de Canora que nos acaban de conectar con esos hermosos muebles artesanales hechos a mano de bellísima calidad unas personas que entienden muy bien la madera y de cómo hacerlo con una cadena de valor sostenible y responsable amo los muchachos de Canora gracias por esos muebles tan perfectos y nos vemos en otro capítulo de Nada Está Escrito los quiero amigos ¡Gracias!